hola y muy buenas tardes bienvenidos a mi canal de youtube me llamo Ortsiomenaka y me podéis encontrar en twitter como arroba ortsiomenaka o en mi página web www.ortiomenaka.com si queréis escribirme correos os dejo la dirección de email que es ortsiomenaka arroba gmail punto com bueno hoy os traigo una comparativa que llevaba hace tiempo que os prometí hacerla y es entre las tarjetas dos tipos de tarjeta que utilizo en mis cámaras de 4 y de 800 es una comparativa entre la alexar 1000 por que promete unos 150 megas en lectura y 95 en escritura y la sony x q de h series de 16 gigas también igual que la compact flash y en este caso prometen 125 megas de por segundo de escritura y de lectura bueno comentaros que normalmente yo la x q de la uso en la de 4 y la lexar en la de 800 cámara tarjetas rápidas para poder liberar cuanto antes el buffer y no tenga problemas de que la ráfaga se pare y no pueda disparar más fotografías el objetivo de esta comparativa es analizar ambas tarjetas y si ver si hay alguna diferencia en la en la grabación de una ráfaga de la de 4s en este caso de 55 fotografías creo que es el buffer la de la de 4s y para ello utilizaré el conómetro de un móvil android vale entonces bueno lo primero que voy a hacer es insertar una tarjeta en la cámara y disparar una ráfaga hasta que se llene el buffer que creo que son como os he dicho de 55 fotografías y conómetro lo para ver cuánto tarda y después insertar en la otra fotógrafa la otra tarjeta perdón y haré el mismo proceso y veremos cuál de ellas tarda más y si son similares o que cuál es el resultado final para ello ya os digo voy a utilizar el formato raw en la cámara reflex de 4s con 14 bits sin ningún tipo de comprensión vale ni reducción de ruido ni viñeteo ni nada para que os hagáis una idea de los archivos van a ser sobre los creo que 25 a 30 megas por fotografía entonces bueno vamos a ir con la comparativa y a ver qué resultado da este test bueno vamos a proceder a testear la primera tarjeta la sony xqd ya está formateada y tenemos la ráfaga de alta velocidad en la de 4s activado como podéis ver no hay ninguna fotografía y lo que tenemos que hacer ahora es pulsar la el disparador hasta que se llene el buffer que son unas 50 fotos y el conómetro a la vez o sea que a ver si tengo un poquito de callo y lo puedo hacer una dos y tres equiparándolo digamos que las tarjetas en este test casero teniendo en cuenta que no es exacto y preciso al 100% las tarjetas xqd y lexar 1000x en este caso andan en la velocidad prácticamente igual no hay no nota no se nota no se nota diferencia alguna a la hora de de poder de hacer el test y el tiempo de lectura en ambas ha sido prácticamente el mismo con lo cual pues si tenéis una de 4 pues una de 4s os vendré viene bien siempre llevar los dos ranuras de tarjetas ocupadas por lo que pueda suceder pero si no tenéis una reflex qx qd daros cuenta que no os estáis perdiendo tampoco gran historia porque las lexar en este caso 1000x y las que van a venir que van a ver unas tarjetas más nuevas con más un poco más de velocidad que esas pues nos van a dar la misma velocidad o incluso un poquito más que la serie h de xqd espero que os haya servido este test o comparativa y si queréis hacer algún comentario o sugerencia lo podéis hacer en el cajón de comentarios y con esto me despido hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!